Con preocupación, Comunidad del Barrio 1 de Mayo denuncia las aglomeraciones que se llevan a cabo cada noche en el sector del Grupo H, en donde en días pasados, habitantes del sector decidieron pintar y adecuar el lugar para generar turismo en el sector. Sin embargo, al parecer la situación se ha salido de control. Esta es la situación que se vive todos los días entre las 7 y las 10 de la noche, que es el horario más concurrido en el alumbrado del Grupo H el 1 de Mayo. Situaciones que preocupa es que cada noche la imprudencia se vuelve más grande. Ya hemos visto hoy vendores ambulantes sin tapabocas. Tuvimos también visitas de policías, policías que llegan, ingresan, se van metiendo también y atraviesan su moto. No hay el más mínimo control. En su mayoría se pueden ver que son menores de edad. Las personas con las camionetas van ingresando. No les importa que haya nadie, se siguen metiendo. El habitante que reporta este caso lo hace con el fin de que las autoridades hagan más presencia en el lugar, con el fin de que controlen la situación y eviten la aglomeración de personas. La idea no es que se selle, la idea no es ese tipo de cosas, es que se regule, es que se revise. Primero la familia, si debemos elegir algo vamos a elegir la familia. Y la idea es que este tipo de atractivos familiares, atractivos turísticos, atractivos navideños, se sigan disfrutando de manera responsable. Entonces la idea es a tener controles, ¿no? El tema del tráfico vehicular es de lo más preocupante, entre otros aspectos que se pueden identificar. El ciudadano invita a la comunidad para que celebren estas fechas con prudencia y responsabilidad para que sitios turísticos como este no sean cerrados debido a la inconsciencia ciudadana.